Cuando la gente me dice, no, deberían de ser más rangos, señores, en Super Sonic Legend, mmm... Claramente hay algo de diferencia Como esto ¡Vamos! ¡Qué bien me ha quedado! ¡Qué bien me ha quedado, ¿no? ¡Cara de miniatura! ¡Dios mío! Me ha puesto, pero no me ha visto ¡Qué bonazo! Vamos, vamos Perfecto Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo ¿Qué pasa tío? Escucha, yo creo que hace que no nos echamos un tono de Super Sonic Legends Uff Año y medio Literalmente de 2023 ya creo yo Vice 2023 Literalmente Y si no recuerdo más del último que jugamos lo ganamos, creo Yo creo que hay vídeo de eso, sí, sí, sí Ahí tiene que estar Sí puedes cambiar el título Oye, ¿no estás haciendo directo al final? No, no, al final no porque he llegado justo y a ver yo suelo empezar ahora que he cambiado horario sobre las 11 y digo pues mira, juego el torneo contigo ¿Qué tienes que hacer? Darle a empezar y ya, ¿no? Ya, ya, pero es que he venido literalmente sin ducharme ni he cenado, entonces juego el torneo contigo y luego me iré a duchar, cenar y luego ya enchufaré directo Hueles un poco a más raro Sí, sí, ahora mismo si me tuvieras al lado dirías hueles fuerte, la verdad, no te va a engañar, ¿eh? No merece la pena ganar un torneo SSL por oler a este más raro, claro Literalmente Ahora mi hermano que está por aquí cerca yo creo que me huele y me dice vete de aquí por favor, ¿eh? No eres de mi familia, fuera de aquí, ¿no? Perfecto Venga, vamos, a tope Estoy preparadísimo Espera, espero que en estos meses que no hemos jugado juntos, yo quiero carry, ¿eh, Rostri? Me tienes que carrilear No, no te preocupes, escucha, vengo del infierno, vengo del peor lugar del mundo Vienes de lo peor, te vienes de, vamos, de lo más abajo Ahora como vengo un pez, voy a Barcelona y te parto la cabeza Voy a por ti Cuando sigamos ganando de dos o tres, te voy a meter una de tortas tú Ni se te ocurra, ni se te ocurra Vamos a ver primero, primero hay que ganar dos o tres, ¿eh? Ya, ya, eso es verdad Bueno, pues ya he empezado Ah, pues muy bien Perfecto Que bien, que bien empieza nuestro torneo Oye, fantástico, la verdad, estoy muy contento con este inicio Como me he echado de menos Que barbaridad Esta que que no sabes hacer un saque, joder, ya lo hago yo, tío No, hombre, no Bueno, para el bus que me voy A ver, estoy un poco frío, pero no es excusa No te preocupes, no te preocupes Yo estoy atrás Nada, que seguridad me transmite Hombre Podamos Muy bien La bloqueo Muy bien ¿Te la pasa? No sé si ya la ves Ah, me he hecho un poquito de backflip Pero no pasa nada Café del oficio Bien Por cierto Literalmente fue Un día de estos que pasaste por mi directo Espera, voy a meter No, te ha fallao Ah, un día que pasaste por mi directo Si Al minuto, fallo un open Casualidad lo dudo, ¿eh? Eh, no, 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 no Yo no soy el paciente cero del open fobia, ¿eh? A mí A mí me la pegaron Mira, tú eres el del open fobia Y Nene es el del psycho Me pegáis todo malo, tú Intentar psycho y no meterla ni a tiros, tú Hombre, a ver, pero no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es... Hostia, he fallo una mecánica difícil Y otra Bueno, a ver, no sé qué decirte, ¿eh? Buah, no llego, ¿eh? Busco algún peinco a él Buena Estoy contigo, estoy contigo A ver, esta es la ronda que se puede perder, la verdad No, 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 no Vamos a perder esta ronda, ¿eh? No, no, no O sea, que lo vamos a perder, ¿no? Pero que si se pierde, tampoco pasa nada A eso me refiero A ver Hostia Ahí vamos Muy bien Match o fake Y me han robado No pasa nada, me la pasa ahora Estoy en el aire Ojo, psycho Vale ¡Pero te va! Mejor no, mejor no Menudo borracho Esa es Menudo borracho Eres peor que lo que me tocan ¡Oh! ¡Una Dibing Bam de esos! ¡Ay, Dios mío, que me matan! ¡Me fui de uno! Te dejo el turbo, voy para atrás ¡Hostias! Bueno, me da igual, me da igual, pillo para atrás Estoy atrás Ya pillado Ya vamos Ya vamos Buena ¿Lleva de esa? Bien, bien, bien Va a llegar Popeye Ven aquí, Popeye Hostia Ahí está bien, si me llevas estoy atrás Con calma, con calma La vamos tejiendo Está Popeo Bien ¿Dónde están? Eso no ha sido tejer Me lancé No pasa nada, lo veo Buena Uy Va a estar solo, eh Creo que no me va a meter Creo que va a hacer... No sé Si la hizo Yo no tenía turbo He tenido que buscar el... El... El Squishy No pasa nada, pasa nada ¡Ay! Para mí esto es calentamiento Cuando la gente me dice No, deberían de ser más rangos, señores En Super Sonic Legend Mmm... Claramente hay algo de diferencia Como esto ¡Oh! ¡Vamooos! ¡Que bien me ha quedado! ¡Que bien me ha quedado! ¡Cara de miniatura! ¡Dios mío! Me ha puesto, pero no me han visto ¡Que golazo! Vamos, vamos Perfecto Era lo que necesitaba Necesitaba ver a alguien que me inspirase Claro, claro Eh, un Spanish aquí Venga, hombre Un Spanish a los españoles No le pego No, va fuera Ay, que madre Me han tocado la polla Ya me han hecho un Spanish No, no, no Se los ganamos Se los ganamos Hombre Ay Estiramos las manos Y a por ellos ¿Pero qué idioma está hablando esto? ¿Popeye, tío? No sé, yo los tengo Los tengo mutados ¿Estás escribiendo un idioma? ¿Estás escribiendo un idioma? ¿Estás escribiendo muy raro? ¿Pero cómo que Popeye? Pues Popeye no es un idioma El Popeye este No, no Que se llama Popeye Lo llamo Popeye Es que lo tengo todo randomizado Buena Bien Bien ¿Y sigues? Se ha lanzado A ver No me mates, por favor Te busca el culito Me han enganchado Me han enganchado Me han enganchado Me han enganchado No llego Pues yo no llego Ah No pasa nada, no pasa nada Quedan dos minutos No pasa nada Ya, ya ya Si, pero tengo que espabilar Si no Pa' este, pa' el siguiente A nivel defensivo Porque... Es calentamiento Es calentamiento Los Dignities Rayes Estí, estí, calent Calentito Nos están dejando También te llevo Te mata el último Ay, me he matado tarde A ver si hay ángulo Ay, pero no tengo turbo Ok, aguante Bloqueo Ay, que me da suerte Sigue, sigue Hay que perseguir tus sueños Mis sueños están llenos de mierda Voy pa' atrás Muy buena No es que tenga mucho boost Pero inventamos por aquí Pasa nada Pecho fatal Y me pega Popeye Me cago en Creo que va afuera La falla, la falla Si, si Joder O la leyo Falla Popeye Me voy a botar eso recto, tío Qué falso, ¿no? Un minuto y medio Prostry este partido no te lo firmo ni yo Oye, señores Por favor Si algo necesito en la grada Apoyo Hombre, claro He venido, me han subido al primer equipo Estoy jugando en las ligas mayores Te lo mato Y necesito un poquito de apoyo No hay que bloquear el cerdo Si, espero ¿Cash? No Uf, yo me he hecho mis kicks Ah, no va a gol Él también Popeye, por favor, soltad el balón Que me está hinchando la bola ya No, no, Popeye La pelota es suya, eh Definitivamente No va a gol, nada Es que no, no La suerte no nos sonríe Ahora sí Vale, buena No creo, ¿no? Un minuto A ver, sería... Bastante épico Está mi padre insultándome, tío Por el tu chat ¿Qué es esto, tío? Papa, está que confirmo, eh Aquí faltan manos, cabeza, falta todo Te digo, te digo, te digo Voy a cenar tarde que voy a grabar con Roldy No sé qué Y viene aquí a faltarme al respeto Que estoy ocupando Eso no hace más que motivarme Ver a tu padre framear en el directo Es que no te mato, tío Que sigue A ver, 30 segundos Chungo Bueno Que tiene un percanceo, la verdad No pasa nada Y esto ¿La dejo para ti? Estoy contigo, vale Esta es Joder, pero es que sabe todo bien, tío Qué suerte de deportes Ya, tío, nada, a ver Está claro que jugar a prisas no es... Uy, qué buena No es la mejor de la máquina A ver, esta es la que se puede perder Tenemos el second chance Así que calma Se podía pedir Se podía perder, correcto Vale Yo me saca un pinch, ¿ves? Es verdad No, no, no Este era para farmear este clip Eso sí, a mí Como vuelvo a encontrar a Popeye en alguna racket Madre mía, tengo mirada que voy a pegar Pero Popeye, qué rango tenía Ah, estos de torneo eran GC algo Pero bueno, no pasa nada Ah, no son Super Sonic No, no, mira, Super Sonic Lo pone aquí No pasa nada Nos apunta más a second chance Venga, va Esta se tiene que ganar Sí o sí Te sigo Veo Esa es Fuerte Yo te roba el bus de medio, eh Tienes tiempo Llevo yo Me la llevo para atrás Vale Yo estoy en la otra esquina Con turbo máximo Ahí llevo yo Vale Muy bien Ojo Ay, qué pena Se me ha ido Tengo que aguantar Ahí llevo Tengo que cortar Pero no tengo gusto Se quieren hacer demo Ya no Pillo su puesto Y nos fuimos Yo tengo turbo Meten pepo Pillo el de la esquina Tengo portería Ay, me he intentado un psycho la verdad Es que voy a la demo Por eso no puedo ir Puedes ir tú si quieres, eh Si, si Voy a ir ahora Vale Tengo turbo Estoy esperando un momento Perfecto Paciencia, paciencia Estoy bastante low Pero Por aquí estoy Está low Voy a esperar el toque Puedo cortar ya Vale Tienes el turbo No está bien salen, buen fake 1v1 Yo estoy de hold Es puro 1v1 Es verdad que este Se la ha lanzado como un niño Que si, no, no Se la ha comio, eh Ay, qué pena Vale, vale Tenía que tener más confianza Estos no son como los otros Ha sido buen tope de mi parte La verdad ¿Puedo intentar cortar para no venderte? Si Muy bien Te va a quitar el turbo Yo aguanto batería Pío pequeños No problem Voy, mía Si, si Buena Voy a esperar Creo que se la gano Creo que se la gano Muy bien Vale, vale Si se la come meto ¿Se la come? Me la llevo para atrás Llévatela, llévatela Me va a rasear Así que le pego de una Exacto A ver si le puedo sorprender Estoy bien vista Le toqueo al menos Vale Hago mago Si Ah, estoy llegando atrás Boleón, 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 boleón No podías tú No tenia gusto No, no, eso no vayas Joder, tú estás jugando a ping pong tú Le he bompeado un poquito Aquí va este Eh... No, 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 ahí está Ahí estás Muy bien A ver si se la come No, voy a ir para atrás Voy a ir muy para atrás Muy bien Me quedo yo por aquí para hacer la apresura Ahí estás Es para ti Perfecto Es open, que buena Bien, bien, bien Ahí, ahí, ¿ves? Ya van notando, ¿no? Que se tiran a todo Ya ha pillado el flow Y cada vez Cada vez que pueden meter una ostión Lo meten Hostia, sí, sí Pero juegan al ping pong No a rock el link, ¿no? Literalmente Madre mía Buen saque Tienes tiempo, eh No te va a ir Algo tuyo, eh Pero bueno ¿Y este palo, tú? Después de tanto tiempo Uy Márcala Vamos Joder, tú vaya palo Me he llevado en un momento, tú Eh, me he ido del saico ese, eh No, no, venga Que espabile, tú Venga, a ver tu kickoff A ver Saca lento, saca lento Anda que no Anda que no Ayy Te cago en Pues espero que metas, eh Joder No la has tenido controlada Toma, pilla esa Cuidado, cuidado Ojo, es buena Creo que va a gole Adentro, eh No Hostia, va el larguero de la ostia que me he dado, tú La has pegado demasiado fuerte Es a ostia, tío Tengo portería No te rushas, eh Aún Está esperando ¿Qué ha pasado? Que te has matado Pero y este tío Pero ¿qué es esto, tío? ¿Llevas tú? Sí ¿La sigues? Sí He fallado el boost Estoy con 20, pero me he fallado No pasa nada 20 es muchísimo Hostia, no, no, no No, no, no Ah, hice mal La squeeze, tío Ha hecho el trick, tío La hice mal, la hice mal A ver si gano el kickoff Ahora estoy nervioso Buena Se ha quedado en medio Sí, me vale Oh, y me llevo el boost Tocos Se ha puesto nervioso cuando me ha visto saltar Le he pegado los dos, eh Tienes tiempo, creo No llego a matar, veo También estoy atrás A ti Doy un toque y la dejo, ¿vale? La dejo ¿Hacemos pinch? Pinch Que pena Eso no llego Eso está muy alto Y ahí no llego No pasa nada Va afuera A esa voy yo Sí, esa sí Buen control ¡Están pasando cosas! No, no, se Ha tocado techo Ha tocado techo Ha habido tragedia ¡Hostias! Casi funciona Que me voy Que me viene a matar tú Me está persiguiendo Estoy, estoy atrás ya No llego, no llego, no llego Yo sí llego ¡Fuera! Foik Hago yo Eso es Puedo seguir, puedo seguir Madre mía Pero ese tío ¿Por qué va a todo, todo el rato? No, no, pero a todo, todo, eh Todo es todo Sigue... Sigue contestando por ahí Esa es Bien llegado Le he quitado el turbo Se lo hago y me meto Lo tengo aquí agarrado No me tío ¿No le da otra? Sí, le da otra Estoy, estoy volviendo lo más rápido posible Vale Corto por aquí A ver si se come el bote Te lo comió Más o menos Joder tú Eso como rebota Está fuerte, eh, ese tío A ver, quedan 20 segundos Y estoy atrás tuyo Y se da ganas Let's go Me está chocando de otro, tío Muérete Porque saben que es la win condición ¡Hombre, ya, tío! De verdad, que pesao Mira, mira la repetición Que pesao, tío A ver Mira todo ahí, todo en medio, tío Tienes que ser afán, eh Hombre, quita ya, coño Por pesao se me ha llevado Por pesao se me ha llevado Bien, bien, bien Haz, haz fake o spanish Haz fake o spanish Haz fake o spanish Lo que te apetezca Una de las dos Se te ha solido la bella española, eh Se te ha solido la bella española ahí Me ha esquivado, me ha esquivado ¡Hostias! Oh, tío No caes, no caes, no caes Voy He robado esto Oh La mantenemos Bien ¿La pongo medio? Sí Aaaaah Ah Bueno, victoria Bien, bien Se ganó Con dominación Marcando los primeros Haciéndoles llorar Claro Este equipo funciona, estaque Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ah, pero estos tienen pinta de ser pesados, eh Ya el nombre, el nombre dice que son Mira, ahí está Ha intentado spanish La ha fallao El costudo de medio Le pinta de ser pesados de cojones Yo también soy pesado de cojones Ahí, ahí Ha tomado por culo uno Terracea Muy bien Me cago sin bus si no la metía Oh Esa es Esa es ¡Rapidísimo! ¡Grande estaque! Vamos, coño Let's go, let's go Imparables Se la tira al medio para que fuese los dos Ahí está Perfecto A ver tu saque Venga ¿Qué pasa con mi saque? Uff, no sé qué decirte, eh A ver Le doy un 5 pedao La bloqueamos En el centro no suelo hacer... Es pit flip, la verdad Lo tengo que masterizar Uy Va a botar para arriba, seguro Calculando, calculando Sabía, tío Siempre mala suerte Oh, se ha cago encima ¿Te la llevas? A ver A ver A ver Vale No he llegado al doble, cuidado No pasa nada Bueno, a lo mejor estoy malo Creo que llegas No, no he llegado Tío, no he llegado al doble Es que he ido a ganarme el primer doble No, yo he dado un saltito tonto al final, tío Ay Está bien Ay He ido a ganarme el... He ido a ganarme el primero, tío Y he metido una hostia a tuve No he llegado Buena Me sirve de fake Muy bien Hostias Ah, me voy para atrás, tío No tengo nada de turno Nooo Voy a dash No, ¿por qué? Es imagino el coche entero No por lo de vos He intentado hacer un poco Pues bien Pues hostión, que me... Que meto porque no te gusta Me parece bien Será mago de salto Para que salga el... Ah, pues no se la he hecho Está bien, estoy atrás Voy a pasar al otro Ok Ahí tengo tiempo Me cruzo Lo que pasa es que... Sí, sí, sigue, sigue, sigue Que no te gusta Esa es Me tiro Bien Madre mía, ¿qué ha pasado? Qué humilde Está bien, te dejo el de medio Ok ¿Mías? Que de abajo me ha pegado tú Muy bien Ahí dejo pa' ti Eh, vale Está bien, estoy atrás Si no llega, está bien Buen fake Voy de una Ya, pues ya Ya, pues ya ¡Ay, Dios mío! Que toque Menos mal Bien Te he dejado el de medio, eh Sí, gracias Creo que... Va a gold, creo Ahora ya no No, no iba, no iba Pero bueno, está bien, meto esto Buf, volado, eh Nice No iba, no iba, eh Yo creo que sí Pero bueno, que tampoco será Ha terminado A ver, míralo Vaya hostiadas Vaya hostiadas Vaya hostiadas También te digo, eh La verdad es que Mi panza es poderosa, está Que Joder tú La bloqueo Pero gold boost Ah, me fui a por el turbo de medio Está bien Ahí está llegas, ¿no? Buena Están low dos, dos Bueno, uno, uno está low Pero no Es bonita Buena ¡No dame esto, tío! Buenísima Confío, me quedo por medio Uff, allá va Ha llegado tú Hostia, ¿Dónde me ha mandado tú? No iba atrás Te he matado, si quieres Mira, mira, mira Vale, vale, la dejo Buenísima Estoy 12 boost en portería Entra de tú primero, si puedes Buenísima Te lo voy a meter hostia, eh Que no tengo boost Vale Y pillo este Macho fake, tú Ahí, ahí está Con dos cojones Estoy contundente ¿Dónde está el otro? Que me está viniendo a matar, creo Ahí está No, no, no Bueno, se ha asomado Esa es Estoy 12, también te digo Vale Ah, sí, ya no llego Yo tengo turbo en portería ¿Voy? No te va, te va, te va Uff, joder, que si te va tú Hombre, no va a ir No va a ir, no va a ir A un pincho en medio, a ver ¿La pasas? Ay, se ha despegado mucho Creo que llegas igual, eh Pero muy flojita, tío Ah, está bien, está bien Mientras que mantengo la fusión Ahí, perfecto Ahí, perfecto Muy bien A ver si puedo cortar ¿La pasas? Ego Buen paso Te he visto la portería vacía, la verdad No te voy a hallar Buen pase, Zeig, eh Buen pase Pa dentro Muy buena, macho Gracias, eh Que buen pase, tío Me gustan, eh Dos pases así, la verdad, eh Hombre, ojalá me dicen todos los pases así, la verdad Un 50 Joder, es que va recto, tío No pasa nada Está tu defensor de confianza Yo confío Quería matarme, eh No puedes matarlo, que ya está muerto ¿La tiro pa delante? Vale Voy a esperar el que está ahí A chucha, a chucha ahí Nadguea Hostia, estás con la pared, eh ¿Sabías a que sabías la pared, tú? La pared sabía a fresa A fresa Voy a aguantar, que este me está intentando matar Me esquivo Uy, que tiro más humilde, tú Ahora vuelvo hasta menos ¿Sabías? Me sirve Cuidado Hostia Un regalo Hostias No te ha gustado el regalo, eh Eso sí que ha sido un tiro humilde Y no el tuyo Espérate, que este me lo cargo No, no son los verdaderos tiros humildes ¿Dónde está el otro? Eh, ahí Ahí Otra cosa no, pero navegar estás navegando bastante, eh Me gusta Joder, por encima hay posibilidades, eh Ay, no he pillado el boost Sigue, sigue por ahí No pasa nada Voy a hacer acto de presencia ahí para que se caguen encima Le he pegado, eh Voy a quitar otro ahí Voy a pegar Ah, victoria, victoria fácil Ahí está, navegando otra vez Como me gusta Lo hicimos Lo hicimos La mantenemos arriba, eh Esa es La mantengo Hombre, están pasando cosas No llego, eh Fake, 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 fake No te boost Sigue, sigue ¡Esa es! Pero mal tú Yo no llegaba Que me iba sin boost Estamos fuertes Vamos Lo importante es llegar sobre todo al VO3 Que ahí podemos jugar sin presión Sí, ahí tenemos margen de adaptarnos Es cierto, es cierto Una más, una más Y ahí vamos a otro tres Que se mueva rápido Para huir de mí Lo bloqueo Estamos bien, ¿no? Y ya vas Buen shot Nice Let's go Buen tiros take Buen pase, buen pase Achuchando Eso es Nice Para ir a por boost, vaya Hostias, buenos días ¿Todo bien? Buenos días Ha fallado el boost, me lo llevo Llevo yo Le he matado al de medio Tengo turbo Busca individual Se me ha vuelo el reset, tú Nice Pilla esto el boost Yo estoy con 20 atrás, estoy yo Mía Buena Uy Closing Tengo turbo y medio Hay que acceder por este Si Me quedo cerquita La bloqueo Hostias, eso no lo he intencionado He pegado otro eh Vale la vuelta Vale la vuelta Pero este Se la está llevando para su campo Lo voy a robar turbo y me vuelvo Exacto Vale no, de hecho voy para allá Oh, otra Uy dios mío no he llegado Estoy atrás ya Me quiere muerto Me quiere muerto Va larga Hostia No lo llevo Rápido este boost Le he quitado el de medio Estoy por aquí para que no pueda hacerla por abajo Perfecto Esa es, y otra Que bien Me llevo para atrás Llega el otro Está perfecto Lo que pasa es que estoy low Vale vale No me tiro Buen fake ¿Puede ser gol? Llega el otro creo No puedo tío He intentado pero se me ha quedado atrás Al bloquear Está bien, está bien Me ha aparecido Me ha aparecido de medio He fuerza al menos Bien bumpeado Llego Vale buena Es open no? Si pero yo no estoy eh A mi me ha robado el boost Está solido vamos Ropa de boost A ver si podes Y aparco Anda que no Ya voy yo ¿La pongo? Ah estoy lejitos Se va a comer Se va a comer Puedo cortar yo Muy bien Voy Si Estoy un poco low Intento Si lo matas puede que sea gol No tenía más boost La verdad Creo que era más fuerte Vale vale Me llevo el boost además Me llevo por el turbo de atrás De hecho de medio Si Que bonita Opa Ay que pena De prisa Se está persiguiendo eh Ya lo se Me ha venido a robar el boost el cerdo Ah que pena Me he chocado Que suerte tienes Que pena Que pena Ha sido culpa mía Que ahí he paniqueado Porque me quería muerto Ay dios mio Que mala suerte tío Estamos jugándola bien Hemos tenido mogollón de oportunidades Alguna de esas entrar La verdad es que si Vale gano saque Me hunde el coche tío Y no me deja girarme Que mala suerte Nada Me echo más Está bien Está bien Está bien Venga va Pillo el turbo de atrás Está muy bien Está muy bien Está muy bien Tengo una Voy yo Intenta hacer demo Tengo portería Creo que no llega Se le va Exceso de confianza Veniéndome a matar el pesado tío No voy a ir Va a llevar eventos Vale 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 Tenemos mucho tiempo No problemes No es mala? Te da la vuelta? Ahí la llevas No es mala Perfecto Let's go Muy bien tío Uff No te voy a mentir Se me han puesto las pelotillas No no Ahí era Ahí era 50-50 literalmente Pero 50-50 en todo sentido Vamos Podía haber pasado cualquier cosa Exacto Voy a seguir un poco más dentro yo esta vez Vale Voy a pillar esto Tengo el turbo de atrás y portería Yo puedo intentar forzarle Muy bien No he llegado a matarle eh Está bien Está bien Hostia se me ha pasado Me cago en la puta Si es que además se ha salido delagueado tío Que pena tío Ah Está bien Está bien Está bien Está bien Buah He hecho una ropeta mágica Mi kickoff Puede saque Creo que llego eh Si Si Me ha pegado tres veces Me iba atrás Bien Bien volado Madre mía donde me ha mandado Me ha mandado turbo Estamos bien Me lleva el bus Ellos están muy mal colocados Vale ya se ha ido para atrás el otro ¿Vas tú? Perfecto Se le ha pasado sin querer Mantengo portería Bien volado La juguera de la izquierda Que voy a meter Pepo Que pesado este tío robándome el bus de verdad Oh Dime que si El karma por pesado Dios los quiere Dios los quiere Madre mía tu el karma El otro todo el rato robándome el bus Y empujándome el tío El sabe que la win condition es pute arte Joder tu que pesado tío Vamos allá Vamos allá Venga va 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 Cuidado que pueden hacer fake o mierda Si voy a abrirme un poco para la derecha Pero es normal Si acaso no hagan spanish o algo Muy bien Tengo 20 en backboard Joderio Muy bien Si puedo llevarme el bus Llévatelo Llévatelo ¿Tienes bus tu para llegar ahí? Eh Creo que no llego Me sirve me sirve la fuerza He esforzado justo Joderio ¿Que va la demo? Llegas llegas Muy bien Muy bien ¿Estas pesado empujándome otra vez? Madre si si ahora entiendo lo de pesado eh Ostia Que maravilla era Voy a pillar el turbo de medio Y Ostia No voy a ir Entra si quieres Voy a esto Esa es Te la dejo Si voy a pillar el uso A ver si puedo Muy bien Estoy tocando el pase Ostia me han chocado tu Está bien ¿Cuanto turbo tendrá? Ya no tiene mas Ostias ¡Ya! Muy bien Tienes a individual Yo estoy contigo Dime que si Dios Ah esta bien venga va No he encontrado el puto angulo tío Muy buena eh Venga va 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 ¿Está bien? Perdón Pero era de cariño Ay que mala suerte Me ha peinado Buenisima Estoy atras del todo ¿Vale? Vale pues voy bien Si me paunea el boost este Me ha colado Hijo de Se me colo tío Se me colo Ay tío de verdad Como no lo he esquivado Si sabia que no iba a hacer eso tío Osea de hecho De hecho es que le ha dado un toque Y ha pasado el por abajo Y la bola por arriba tío Que hijo de puta Ah que ha hecho way dash Vale ya decía yo que me había empujado tío No si si te ha empujado Te ha empujado Ah Ay que putada tío Lo teníamos Lo teníamos Ah esta bien Esto era muy ganable Esto era muy ganable Creía que lo haya forzado Pero que lo haya forzado el cabrón Se ha hecho bien Como yo creo que ha quedado way wall eh la verdad Ah es que pena tío Está bien tío Está bien Pero me veo No veo Yo no veo con nivel eh Ganarlo yo creo que lo podemos ganar eh Tu Eh Este partido lo hemos perdido Por detalles tontos Este se ganaba 100% Y luego ya era plantarnos en semifinales y final Con mejor de tres Que eso se nos da mejor Exacto Se puede ganar con facilidad Solo hay que intentarlo un poquito Exacto No 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 No